¿Por qué no recibirlos en Palacio Nacional y buscar una solución a este problema? Porque los están recibiendo en gobernación varias veces. Y sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones, entonces para generar los conflictos. No hay problema que no se haya atendido, porque no podemos dejarnos chantajear. Si se trata de causas justas, ahí estoy. Pero, a ver, te vamos a tomar todas las carreteras. Nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación, porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy bien el bloque conservador de Claudio X. González, de los fifís. Entonces vamos a provocar conflictos. Miren lo que hicieron hace como una semana. Los mismos, desde luego, los jefes, con sus achichincles. Sacaron un reportaje con un periodista, pseudo periodista. Pero es un agente vinculado con la DEA. Entonces, sacan un reportaje en donde nosotros recibimos dinero de narcotraficantes en la campaña de 2006. Pero no conformes, porque, aunque piensen que estoy inventando. Tiene luego una leyenda, presidente de narco, AMLO. Entonces, estamos en temporada de elecciones. Incluso, yo estoy iniciando una campaña y les invito a todos, porque quiero que se conozca cómo funciona la manipulación en medios. Me voy a dedicar estos siete meses que me quedan en las mañaneras para informar cómo manipulan. Hay un especialista que vamos a traer y un día va a exponer aquí, en una mañanera. Le vamos a pedir que lo haga de manera sencilla, pero vamos a buscar a otros, y a otros, y a otros. Todo lo que sea justo, en el caso de los transportistas, está siendo atendido. Pero que no estén pensando, que es lo mismo de antes, de que, a ver, le vamos a tomar las carreteras y nos vas a recibir en palacio. No, primo hermano. No, 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 si eso ya cambió. Ya cambió, ya eso ya es otra cosa. Este, que sigan hablando en gobernación. Todavía creo que ayer tuvieron una reunión, ¿no? Se levantaron de la mesa. Porque si ya traen un plan, con ese plan con baña, con ese propósito.